Ahora vamos a ver Burlone Esto es un nuevo aroma de la gama Pazzo de Flavorar Lo tenemos en un bote de 10.000 litros A un 3% de aroma sobre una base 50 de PG, 50 de VG Y más de un mes de maceración Bueno, el fabricante nos dice que esto es un cannoli Es como una galleta enrollada Nos recomienda entre un 2 y un 3% de aroma Y el tiempo de maceración es de 30 días Yo lo tengo aquí En el One Nano, me voy para atrás y lo vapeamos Yo el cannoli no lo he probado A mí me sabe como a una Tipo galleta, tipo Graham Cracker Pero con un toque Es como si yo hubiera una crema Si es tipo así A las palmeritas Vale, tipo las palmeritas Pero A las palmeritas de azúcar, vamos Hojaldre, galletas Es complicado porque Te sabe tirando el hojaldre Te sabe tirando un poquito la galleta La galleta tipo Graham Cracker Vale Además noto como que lleva Un toque de Ay De cinnamor De Si de cinnamor La verdad que Esta loma Está tremendo Pero tremendo Alinara lo que me sabe es sabor a Como galleta Ya os he dicho como galleta Como hojaldre Y al exhalar Es cuando me aparece El toque de De cinnamor Y Me encanta Me encanta Este para postres Va a ser la leche Que es lo bueno que tiene este aroma La mezcla La mezcla La mezcla La mezcla de El cinnamor Con El toquecillo ese De No el toquecillo Sino el sabor este a galleta Galleta Hojaldre Me gusta Me gusta La verdad El porcentaje está cojonudo Entre un 2 y un 3% Pocas marcas lo tienen Si acaso lo que más te puede tirar para atrás Camino desde luego a ese porcentaje Pagar 3 euros por un bote de estos Vamos lo pago Es que lo pago Es que Con 3 euros Haces 100.000 litros Más de 100.000 litros Un 3% Calcula El bote de 100.000 litros Este de verdad Probable Probable Porque Es así Tema rollo Pastelero Galleta Con un poco de De cinnamon Un poquito rollo A A palmerita Sabes No me sabe como A palmerita A una palma Pero las palmeras No las de chocolate Sino las normales Con un poco de canela Vamos El cinnamor es canela En serio Probarlo Probarlo Probarlo